Bueno, buenas tardes. Hoy los hemos convocado para actualizar los avances en cuanto al proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto de construcción del complejo residencial en la zona de Punta Ballena. En el día de hoy se ha culminado una etapa clave del proceso. Ha finalizado el proceso técnico de evaluación de impacto ambiental. El informe técnico final ha concluido con una recomendación de no otorgar la autorización ambiental previa para el proyecto. Este procedimiento, como ustedes saben, ha sido riguroso, ha sido exhaustivo y hemos tratado y procurado y se han cumplido todas las instancias técnicas requeridas para garantizar a las dos partes todo lo que corresponda a cumplimiento de la legislación correspondiente. El informe técnico final, con la recomendación, fue notificado hoy a la empresa. La misma tiene 10 días para evacuar la vista, para revisar y presentar sus informes y descargos. Es importante también destacar que el proceso no ha terminado. Que es esta instancia de devolución de la empresa, de los descargos y demás. Y después de ahí recién va a haber una resolución ministerial que con los insumos del informe técnico y los descargos que haga la empresa vamos a tomar la decisión final. Por último, lo que queremos decir, que hemos culminado un proceso en el cual hemos comunicado todas las etapas del mismo. Lo hemos hecho con cautela, lo hemos hecho con responsabilidad y lo hemos hecho con el respaldo técnico adecuado. Así que, bueno, esto es lo que teníamos para informar hoy. Lo seguimos informando como lo hemos hecho en cada etapa del proceso y a partir de ahora está abierta a las preguntas que quieran hacer y está el equipo técnico disponible para que contesten a mí. Muchas gracias. Gracias.